Yo todos los días lo veo y lo observo, es como maravillo de él, maravillo de la bendición de traer vida y de ser vehículo para que él se manifieste. Yo lo que quiero para él es que sea feliz, que sea saludable, guiarle en su camino. Y yo lo pedí, le pedí a Dios que fuera un niño fuerte y saludable, y así me lo digo, ni que ahora es un tonka. Así que estoy conmovido, todos los días lo observo, yo gracias a Dios por él, me ha hecho más consciente de muchas cosas. Siento que ahora lo que yo haga, no solamente actualmente, sino como ciudadano del mundo, le estoy dando el ejemplo a él. De lo que para mí es ser un hombre, tantas cosas que hay que desaprender sobre la masculinidad, machista, donde nos hemos criado en Puerto Rico, y otros países latinoamericanos también. Eso, siento que ahora cualquier cosa que yo haga, él me va a ver y quiero ser honesto, hablarlo y hacer accionar desde el corazón para que a través de mi ejemplo él vea lo que es ser un puertorriqueño, lo que es ser orgulloso de su raíz africana. Él es un mulatito, sabroso, así que me ha cambiado para bien. Ahora mismo no pienso en la vida sin él. Mi vida es antes y después de mis criaturas. Mi vida es, bueno, mi primera criatura, curiosamente, no es biológica mía. Es mi hijo Roy, fue de mi primer matrimonio. Ese niñito me robó a mí mi alma, mi corazón, y lo hice mío, aunque biológicamente no era mío. Hoy día yo te puedo decir que de mis cinco hijos, posiblemente la primera llamada del Día de los Padres va a ser la de él. Tan pronto vienen los procesos del COVID, quien primero se preocupa de mí es él, y él es el que me regaló dos nietecitas. Así que la vida ha sido muy, muy grata conmigo, porque yo he podido ver a ese hombre convertirse en un buen padre, convertirse en un excelente hijo, un excelente esposo, y eso no se puede comprar en la farmacia. El resto de mis hijos, que son mis hijos biológicos, me han dado todas las razones del mundo para vivir orgulloso de ellos. Y nada, yo vivo pensando en sus vidas, en dejarlos encaminados, en ver que estén bien. Todavía para mí podrán tener 30 años, y para mí siguen siendo unos chamaquitos, y son mis hijos pequeños. Y no acabo todavía de entender que ya esa gente maduraron, que son grandes. Y me dicen, papi, yo sé. Pero todavía, yo Mario, una de las cosas que más me entusiasma a mí es cuando me dicen, papi, bendición. Eso es como sería mi reconfirmación de que yo no perdí el tiempo. Fíjate que no es mucho lo que te estoy pidiendo. Yo no quiero que sean astronautas, que ellos sean felices, es lo que yo quiero. Pero que me digan, papi, bendición. Todavía a esta edad es la realidad que para mí eso me llena de mucha, de mucha dicha. Estoy muy afortunado. Gracias.